Hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les voy a mostrar cómo preparar un delicioso arroz blanco. Esta receta de este video viene a raíz de que un suscriptor me preguntaba que cómo podía cocinar un arroz blanco y que le quedara súper delicioso y muy fácil de hacer. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestro delicioso arroz. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son dos tazas de arroz, cuatro tazas de agua, también vamos a estar utilizando una cucharada de aceite y media cucharada de sal. En caso de que no tengan esta cucharada de medir disponible en casa, vamos a estar utilizando esta que es la que utilizamos para comer normalmente. Agregaremos una cucharada de aceite, la sal, ya el agua se ha calentado un poco y vamos a agregar las dos tazas de arroz. El arroz también lo hemos lavado previamente y vamos a taparlo. Vamos a distribuir bien el arroz en el caldero para que sea más fácil la cocción del mismo. Un truco para que su arroz le quede perfecto es utilizar el doble de agua a la cantidad de arroz que estamos utilizando. Ejemplo, si estoy utilizando una taza de arroz, pues voy a utilizar dos tazas de agua. Todo va a depender también del arroz que usted esté cocinando, ya que hay arroz que se cocina con mayor o menor cantidad de agua. Un truco, o un truco extra, es que mi abuela anteriormente, cuando ella echaba el arroz para ella saber si el arroz estaba bien de agua, ella le paraba el cucharón en el medio del caldero para verificar. Así que si tú tienes algún truco para lograr que su arroz le quede perfecto, pues déjame en los comentarios que los estaré leyendo. Lo vamos a dejar, cuando se seque el agua del arroz, lo vamos a recoger y lo vamos a dejar hasta que termine de cocinarse a fuego bajo. Luego de 10 minutos nuestro arroz está listo, vamos a verificarlo. Observen ya el arroz se ha secado. Antes de destaparlo para virarlo, yo le bajé el fuego al volumen mínimo, voy a recoger el arroz, lo voy a tapar nuevamente y voy a esperar hasta que se cocine por completo. El arroz que hemos preparado lo vamos a estar acompañando con un delicioso atún. Vamos a servir nuestro arroz que ya está listo. Esta comida de verdad que es un menú súper delicioso. Además de que es un menú bastante económico, lo pueden hacer en 20 minutos, 25 minutos, ya usted tiene un almuerzo listo. Ahora vamos a estar agregando. Luego de acomodar el arroz, vamos a estar añadiendo nuestra tuna. Observen que bonita se ve nuestra tuna. Tiene esa combinación de colores, el rojo y el verde. Vamos a dejarlo aquí. Ya tenemos nuestro menú, pero el menú no está completo, sin un delicioso pedazo de aguacate. Lo corté en trocitos antes de agregarlo al plato. Vamos a colocar nuestro aguacate aquí. Para así ir completando nuestro menú. Nos ayudamos con una cuchara. Y miren qué rico se ve este menú. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te ha gustado la preparación de este delicioso arroz que hemos acompañado con atún, habichuela y aguacate, déjame saber en los comentarios. Recuerda compartir, dale me gusta y disfrutar de otras recetas que tenemos en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!